¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es The Witcher 3 y estamos aquí buscando a la bruja puesto que se teletransportó hacia allí creo y pues no sabemos que ha pasado, parece que ha muerto, bueno parece que ha muerto o no, parece que ha salido en otra zona o algo así que nada, vamos a tenernos que cargar a los sumergidos estos, así que si lo hacemos rápido y de uno en uno no va a haber ningún maldito problema pero ninguno ¿eh? venga, hasta luego Lucas, perfecto, uno menos, pero aquí hay otro, así que bueno, ¿eh? ¿a dónde ibas tú chaval? ¿a dónde ibas tú compañero? pilla, pilla y pilla, sí señor, sí señor, sí señor, hasta luego Lucas, genial, pues nada, voy a pillar los sesos y por aquí voy a pillar más cositas, parece esto, bueno esto tiene pinta primero, esto tiene pinta de ser una especie de laberinto sácalo, sácalo, ahí está a ver, lógicamente deberíamos llegar hasta ahí arriba, lo que pasa es que ahí arriba como que no llegamos piedra rúnica, bueno, bueno, esto aparte del laberinto también es para pillar cositas como Bejin Bejin, ¿me suena lo de Bejin? creo que le servía para algo, bueno, todo servirá para algo, eso está claro vale, parece que a lo mejor es por aquí no lo sé, yo que estoy sordo perdido, me voy a poner el otro ca... una rata, bueno, 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 no pasa nada no, lololol, no pasa nada, ¿no? son ratas odio las ratas, vale, 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 bueno, pues nada, muere lolol, no ha muerto venga, ya pasó, ya pasó ya está hay que romper a lo mejor el nido, ¿no? o no no lo sé a ver ahora sí, vale, quemarlo vale, 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 es que soy tonto yo también, ¿eh? es que soy yo tonto también ya está, fuera se le ve un poquillo el pezoncillo ahi bueno, yo no... no cano iese ¿entonces这么 ocurrido a צ coisa hay algo que hay aquí, algo que escrosa la telipota t そco no entiendo cómo réussi a llegar al resto del otroillo a través de la telipota es diferente, la huerto de la telipota hay de contactos que çalışаются por esa con la nave razzi llevanía 3 cuerpos, con un paro am Thirty-o no puedo recargar para Fair Está cagada, ¿eh? No, 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 no Genial Por cierto, ahora podemos pillar Aquí cositas, porque estaría genial Parece que no, bueno, pues nada Nos quedamos con las canas Y Karen, ¿no? No sé, ¿cómo se llama? A ver, Keira Vale, Keira Sabía que empezaba por acá Vale, Keira Vamos a pillar Todo lo que podamos ahora mismo ¡Ojo! Hija de la gaviota ¿Qué me estás contando? Ah, como un mensaje Vale, guay Como no hay móviles Ahora el mensaje de vos es así Vale, ¿era un mensaje para Ciri? Parece que sí Hija de la gaviota Colondrina Esperemos Esperemos Si hay un The Witcher 4 A lo mejor El protagonista no es Bueno, cambiamos de protagonista A Ciri, ¿no? Podría ser ¿Por qué no? Podemos hablar con la chica esta Pero no nos ofrece nada Vale, espérate Voy a terminar de pillar Esto de aquí Ahí está Porque luego Hay que encontrarlo Lo que sea Y como tampoco creo que pesen mucho Ojo Espíritus ¿Eh? ¡Lork! ¡Lork! Coño Gilipollas Que tenían la antorcha Ostras, chaval Vaya maldito susto Que me he llevado Tenían la antorcha Retrasado Guarda la antorcha Guarda la antorcha Guarda la antorcha Tío O sea Anda, anda, anda Que me vas a dar tú a mí Espérate, espérate Que viene ahora Otra vez Ahí está Mira, pilla No, 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 no Este pilla Pilla Pues he pillado Me cago en 10 Chaval ¿Cómo se pasa, eh? ¡No! ¡No! Tío, pero vamos a ver Es que ¿Por qué he pillado tanto, tú? Nada Y hago la tontería esa Vamos a... Es que en serio, tío Pablo Estás amamonado Perdido, ¿no? Que me estaba rascando la cabeza No, 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 no No, no, no No Cago en 10 Me cago en 10 ya, tío Y quítate la antorcha Cojones No, pero muévete Joder Si es que le estoy dando Me cago ya en todo Me cago ya en todo Vale Buena, bruja Buena Me has ayudado bastante La verdad La verdad Te ha dicho Me ha ayudado bastante No, lo siguiente Pero mucho Lol El rayado que... Vale Me tenía que dar Como no Vale Ahora en un momento Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí Me cago en todo Ahí está Genial Gua, chaval Vaya paliza Que me han metido, tío Vaya paliza, señores Pero paliza A comer se ha dicho No saquen la antorcha Es más Creo que esto va a ser mejor Que otra cosa Gua, chaval Es que qué tonto he sido Qué tonto Pero bueno Vamos a terminar de comer Aquí hay un baúl El vino Por aquí parece Que no hay mucho más Mirá, setitas Pero bueno Puede ser por aquí Quizás Vamos por buen camino Gracias Gracias Mujer Gracias Porque no estaba seguro Sé que veis poco Pero habrá que aguantarse Un poquete Además ya vamos a salir Porque por aquí Podemos subir Cuidado que puede haber enemigos Ojo Están volando en la oscuridad Y aquí tenemos otro mensajito Vamos que tiene toda pinta De que va a ser otro mensajito Como digo La ruta más obvia No es siempre la mejor Encuentra a Kelpie ¿El monstruo marino? Ah, vale Vale, vale Ya quería yo Que iba a ser El símbolo ese Que había visto yo De un pulpo Vamos de una especie De pulpo Fijaos Este es el pulpo Ojo Ahí está Ah, no Ostras Vamos a tener que luchar Contra nosotros mismos ¿Qué cojones? Yo voy a por Gerard Y además nivel 6 Qué guapo, tío Supongo que aquí Lo mejor sería Axia Voy a por la bruja Ahora mismo Que parece más débil Y tanto Que parece más débil Colega Venga, venga, venga Claro Tiene la mierda esta, tío Al menos le está dando a ella Ah, tío No Hasta que me viene a por mí Pero hijo mío Cúbrete Nada Que no se cubre, tío Te puede No me cubro ¿Por qué no me cubro? ¿Porque tengo la antorcha? Ah, porque tengo la antorcha Flipo, tío No lo sabía No lo sabía Tronco No es justo eso Ahí está, ¿lo ves? Ahora sí, colega Bueno, bueno, bueno Ojo 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 Que no me cubro bien Es que, tío Es que trampa, tío Te pones los del Queen Todo el rato Y eso es trampa O sea, ponértelo Todo el rato Es trampa No Échate pa' atrás Anda Échate pa' atrás Échate pa' atrás No, pero cúbrete Es que no sé Por qué he tardado tanto En cubrirme, tío Ahí está Pilla, pilla No pillan más ¿Por qué no pillan más? Tío, estamos Alejándolo muchísimo Pero muchísimo Me queda uno De carne cruda Y me da, tío Es que Encima le quito El escudo De mierder Qué injusto, tío Qué injusto Ese combate O sea Qué injusto No me ha gustado nada Además, tío Siempre se va El escenario, tío No sé O sea Que esta no es siempre la mejor Vamos a tener que tirarnos Al río Vamos a tener que tirarnos Al río Casi seguro Porque esto No lo puedo coger Pues nada Voy a hacer un guardado rápido Y voy a tirarme Eso es La opción Loca Y la que no es Supongo que esto Es lo que tendremos que hacer Ah, amigo Mira dónde está, tío Mira dónde está, colega Mira dónde está, señores Vale, me voy a poner No puedo ponerme queen Pero esperemos que sea esto Genial O sea, era esto, ¿no? Porque era el caballo Vale, podemos bajar por aquí Así que venga Saqueamos Wow, madre mía Y parece que no encontramos más nada Bueno, pues subimos Tomamos aire Y vamos por esta parte Genial Vamos a darle Porque me voy a ahogar ¿Puedo ir ya por aquí? Sí Perfecto ¿Puedo silenciar? No Pues nada Subimos Fijaos, aquí hay otro Me voy a poner esto Por si acaso Pero vamos Es otro caballo O sea, que es por aquí Ojo Deambulando en la oscuridad Oh, ya se ha abierto la puerta Genial ¿Lo veis lo que dije? Bueno, no sé si lo habré cortado Pero dije que por aquí Tendríamos que salir Casi seguro O al menos lo pensé Porque no había otra Porque por aquí No podíamos subir Así que nada Genial Pero bueno Me he dado un paseo Por otras zonas Y he estado pillando objetos Y demás Así que está bien He pillado una espada He pillado también Armadura Y tal guantaretes También Así que genial A ver Y ahora que Mujer Hombre Está claro que es por aquí Fijaos Bueno Fijaos las marcas Lo es Lo es Lo es Hombre O es una trampa O no hay peligro Una de las dos Depende de lo que quisiera hacer El elfo Con ella ¿No? Misión actualizada Deambulando en la actualidad En la ¿Qué cojones es eso Que está así temblando? No sé ¿Qué cojones es eso Que está Temblando ahí? No sé si es una sombra O es algo de lo que Nos tengamos que preocupar Ante la duda F Sin Golem LOL Lo sabía Bueno, bueno, bueno Pues tenemos un jefe Bastante interesantete Vale Supongo que Bueno, primero esto Sin lugar a dudas Y luego Supongo que Descarga teletrinética Incluye Este supongo ¿No? Aunque no sé Si incluirá mucho La verdad Vale, vale, vale Alcance corto Bastante limitado Hasta que Se enfada Y salta Y ahí ya Pues la podemos liar ¿No? Picao No, no, no Hija mía La has dado justamente En un momento Muy malo Por cierto Yo el cun lo tengo quitado ¿No? Me la pongo de nuevo Vamos a darle Vale Vamos a seguir dándole Ahí está Bastante easy La verdad Ahí está Ah, tío Pero me quita El El queen este De los cojones Ojo, ojo Ojo que se ha enfadado Ojo que se ha enfadado El señor El señor piedra Se ha enfadado Tranquilito, eh Con los genios Tranquilito con el genio Bueno, bueno, bueno Ahora le estamos dando A saco paco No lo siente Vale, vale, vale Vamos a darle Vamos a darle Aquí vamos bien Y muertos Me lo quería cargar yo Señorita Pero bueno Fijaos como se ha quedado En una posición Un tanto extraña Polvo infundido Corazón de golem Esencia de mus Pues genial Genial Fijaos Está bastante guapo El golem Ha estado bastante Bastante guapo Por aquí no hay nada Me ha hecho daño Algo Es que no sé Me vibra el mando Algunas veces No sé por qué Fijaos Aquí había algo Piedra rúnica Perfecto Yo creo que eso Tiene bastante valor Creo Y por aquí Podemos subir Sacas el El chisme O no lo sacas Vale Por aquí tenemos Más cositas Pillamos esto Hija mía Me acompañas Perfecto Bastante guay El jefe Depende de lo que ella quiera Claro ¿De qué aspecto Tenga? Bueno, bueno, bueno Sí, es como Nuestra hija Prácticamente Tenemos cuidado Nosotros Y Besemir Es como su abuelo Tío Vale Hay varios caminos Me indicaba para allá Pero Creo que me indicaba para allá ¿No? Un momentito Porque Si no me indicaba para allá Sí, sí, sí Me indicaba para allá Vale Por lo cual Esto puede ser secundario O no Ahí está Página de manuscrito Y Guardado rápido Por si acaso No sé si va a haber otro Golem Parece que no Parece que esta vez Es una gárgola LOL Pedrada Que me ha pegado La gárgola Madre mía Con la gargolita ¿No? No creo que le haga mucho daño La verdad Es que no le hago apenas daño No sé si habría algo Trampa mágica Ecni Vamos a probar Bueno, no Me cago en Las pedradas Tío Me cago en las pedradas Que suelta El rayo parece que le debilita bastante LOL LOL Que me ha matado Que me ha matado un pisotón Pero bueno Bueno, cargar Cargar Pero, ¿habéis visto? Vale Vamos a ver Ojo, ojo Porque ahora No aparezco con Me da Tío Venga ya Chaval Que estafa Pero bueno Me lo coloco de nuevo Y no pasa nada Cuidado con esto Porque es la leche Cuidado que me envenena Eso me envenena Por cierto Vale Por detrás Vale Vale No Pero vamos a ver Si le da de esquivar Tío No me estafes ¿Cómo me estafa El maldito juego? Vale No me ha hecho año De mi lado Es que encima Tiene un alcance Señores Tiene un alcance Flipante No me ha envenenado Porque tengo El queen este Vale ¿Qué pasó contigo? Estaba clarísimo Estaba clarísimo Compañero Vale Le damos otra vez Antes de que Haga el pisotón Lo hace No lo hace Si, si Lo baja a hacer Compañero Está clarísimo No sé dónde No 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 Y no ¿Qué? O sea Porque se me ha gastado Tío Se me ha gastado Qué suerte Ha tenido Chaval Qué suerte Ha tenido El muy cabrón Porque se me habría gastado Venga, venga, venga Ya será menos Ya será menos Ay, ay, ay Que me da Venga, venga Venga, venga Venga a cagar Venga a cagar Si es que encima Está tirado Colega Si es que encima Estaba tirado Y he muerto dos veces Con el pringao este Y encima Sin la ayuda De la loca Esta Es que como me dan Todos los enemigos No me tomo pimiento Más que nada Primero porque Realmente No sé si el pimiento Me va a servir Para algo más Que solo para Limitarme Y recuperar salud Pero bueno La verdad que es mucho Más divertido jugarlo La máxima dificultad Que en la fácil O lo que sea Primero porque en la fácil Hasta recuperas Recuperas vida Es una Chetada O sea Aunque claro Comprendo que haya gente Que se lo ponga en fácil Para ir directamente A la historia Pero a mi me gusta Aquí un poco más De dificultad No es como en el God of War Por ejemplo Que me gusta Ir más a lo fácil Por ejemplo Y no hay nada malo En ello Bien Vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a hacer un guardado Rápido Por lo que pueda pasar Parece que este es El único camino Ya Y genial No Cojones Chaval No se porque Me había parecido Que la tía Era un enemigo Que venía directamente Hacia mi Estoy mal Del coco Vale Parece que hay que Abrir esto también Examinamos Para abrirlo O teletransportarlo Muy bien Pues nada Y reaparecemos En Otro sitio oscuro Como no Pero al menos Hemos conseguido Cruzar el punto Genial Vamos Y tanto Que nos llevan Ventaja Ya Y tanto Hoy voy a hacer Otro guardado Por aquí Voy a tomar esto Y voy a hacer Otro guardado Porque imaginaos Que tengo que cargar Partido Lo que sea Y no me gusta Nada esto Y me matan Aquí Otra vez tendríamos Que hacerlo Del portal Etc Y el juego Del Dark Souls Me gusta Lo que pasa Es que cada vez Que te matan Venga Ahora tienes que ir A recuperar las almas Porque el juego En si El Dark Souls Es fácil O sea No se me da mal El problema Es Eso Que venga Ahora a perder tiempo Pierdes el tiempo En cuatro años De viaje Pero mucho Pero mucho A ver Esto se puede romper Porque me estoy poniendo nervioso Vale No Parece ser que no Pero no me mola Nada esto Esto parece Que los enemigos Eran enemigos Y la marcha Esta de la muerte Los ha helado Y a lo mejor Se calientan Y se deshacen Y vuelven otra vez A la vida Puede ser ¿Por qué no? Botella de agua Ya me hacía falta Genial Pillar un poquito Y por aquí más nada Vale pues nada Continuemos Continuemos Sin más Porque por aquí No me ha dejado nada No sé Que hay que Pudieres atacar Sí, sí Parece esto Como una especie De lucha Y seguro Casi de la marcha De muerte Casi seguro ¿Esto lo puedo apagar? Oh, sí, sí, sí Sí que lo puedo apagar Genial ¿Lo veis? Eso mola mucho ¿No? Ahora encender Eso mola muchísimo Otra vez están aquí Al menos Me han desbloqueado Me han desbloqueado el camino Eso está bien Espero que no los vean Ahí está Ya están aquí Ojo Ocupate de ello No hay tiempo que perder O sea Entreténlos ¿No? Aunque creo que no es Entreténlos del todo Sino Mátalos Pero bueno Me gustaría guardarla Vale Qué cosa más extraña Vale Luz Para todo Pinchos Se está helando todo Hay que cerrar las puertas Vale Ahora mismo ya no puedo guardar Lástima Pero esto es lo principal Bien El viento ahora mismo No nos afecta Por cierto Esto lo podemos pillar Y ahora ya podemos guardar No No de qué manía Tengo yo con guardar Vale Espérate 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 Hija mía Espérate Tenemos que romper Las cosas esas Para que luego Podamos luchar Tranquilamente Porque si salgo de aquí Pues parece que No sé Me hago daño O algo La verdad es que está Muy guapa la burbuja esta Fijaos Me voy a apartar un poco Sí, sí Yo te cubro Esta mía Pero LOL Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Me hago daño LOL Y tanto que me hago daño Chaval Y tanto que me hago daño Colega Y tanto que me hago daño Bueno Me acaban de quitar Es que aquí Es que tío O sea 15 Pero bueno Da igual Objetos dañados Uno de los objetos Está en malestar Me cago en 10 Vale Perdonadme un momentito Inventario La espada Vale Esto hay que repararlo Si o si Así que vamos a utilizar Una cosita de estas Que tengo muchísimas 8 Por ejemplo 40% de oro Venga Pues 40 ¿Por qué no? A esto Aceptamos Y ya está Ahora podríamos Ponerle Por cierto Podríamos Estaría bien Lo del aceite Aceite para necrófagos A ver Un momentito A ver si se lo puedo poner Ya de paso Aceite para maldicto Híbridos Espectro Espectro ahorcado Esto que es Insectoides Necrófagos Esto es Creo Se lo equipamos Lo Me van a matar ¿Eh? Vale Algo bastante más daño Creo Aparta Ya está Perfecto Madre mía Me han hecho bastante daño Vamos a beber un poquete Voy a ver un momentito A ver si puedo Equiparme en inventario Algo más de comida U otra comida Mejor dicho A ver Si tengo por aquí algo Es que no sé dónde es La comida no sé dónde es Aquí no va a ser Y aquí sí es Vale Tenemos pan Podemos consumir pan Por ejemplo Consumimos ya Y esto por ejemplo Vamos a equiparlo acá Genial Me mola más Aunque también tenemos La poción esta Típica de toda la vida O sea De la de colondrina Si Vamos a Vamos a equiparla mejor Es más sensato Ya sabéis que Las pociones Se Vuelven otra vez Después de De un tiempo Así que genial Vale Vamos a darle este Aquí me han quitado Vale Hijo de su madre Hijo de su madre Venga Fíjalo Perfecto No sé cuánto me cura La golondrina De sangre De no sé qué De mono Pero no creo que sea de mono Vale Deambulando en la oscuridad Bastante bien de momento No me voy a curar No creo que ahora me mate Algo Que me deja atrás Chiquilla Vale Pues tenemos que hacer esto mismo Con varios portales O sea Ojo Ojo Ojeto Al menos no salen enemigos Cuando están en movimiento Eso Me mola Porque imaginaos ¿No? O sea Sería ya una locura Mientras están en movimiento Pero estaría guay La verdad No sé por qué no lo han hecho A lo mejor Para la última Lo dejan Para eso Pero bueno Vale Lo Y me dan Qué suerte Pañera Venga Jueguito para todos Jueguito para todos Epa Chaval Que te ve Hombre Que reo No 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 Lo menos le da Hay más peña Hay más peña Cuidado Vale Vamos a darles a todos Ahí está Ahora por ese Ahí está Y sale Pero no pasa nada Un poquito para él Y a los dos Ahí está Muertito Genial Otra cosa menos Y ahora voy a probar La pocionista de golondrina A ver qué es lo que hace Pues me cura Me cura No está mal Creo que se pueden mejorar Las pociones Fijaos que me cura bastante Ojo que me va a curar Casi casi entero O entero O entero Venga Casi 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 entero Está genial Vale Van a salir más enemigos Misión actualizada Vale Parece que se guarda La partida o algo Aquí hay bastante enemigos ¿Eh? Ya pues Dalí Ah tío Me la han quitado Ahí está Ahí está Mierda Cuidado 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 Vale Perfecto Queda uno Quedan dos Quedan tres Le damos Se va para atrás No Ahí está empanado yo Ahí está empanadísimo Vale 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 De momento Sí Sí Uno menos Otro casi Ah tío Nada Pero bueno No pasa nada Porque teníamos Se va a curar Eh me ha llegado a dar Tío Que lástima Me ha llegado a dar Bueno No pasa nada Me voy a curar Con una botella de agua Puesto que no merece la pena Curarme con golondrina Creo Y ya no hace falta Ahí está Ya no hace falta esto Guay tío Muy guay ¿Qué ocurre ahora? He tenido que gastar mucho poder Vale Es normal Pero ahora podría vibrar Y no se enteraría Just don't faint on me Now In your firm embrace What a new life Hmm Love to be able to say We can stay here a while And rest I know I know We must go on Bueno Parece que está algo mejor Pobrecilla La verdad es que ha gastado bastante Pero bastante Bastante De energía Vamos Ha tenido Me imagino Vale No sé si por aquí Habrá algún cofre Por ahí Que no Que me haya pasado Supongo que sí Voy a investigar un poquete Mira Aquí tenemos uno Botella de agua Mira la que he gastado Por aquí Escuchan ahí ruido Extraño Misión actualizada Vale Genial Habrá sido esta Que habrá toqueteado algo Aquí no tenemos nada Podríamos encender los candelabros Esto la verdad Para iluminar un poquito más la zona Pero bueno Aún así Está bien por donde está Esto ya lo pillé todo Así que nada Por aquí Never Por aquí tampoco Vale Vale Y hay otro cofre Genial Muy bien Pues pillamos licor enano Me dan bastante licor enano O encuentro Mejor dicho Bastante licor enano No sé si será muy Importante Supongo que sí Pero bueno Madre mía No te cansas Chaval No te cansas De utilizar tu poder Por cierto Guardamos Por si acaso No tengo ganas De repetir todo Ha sido agotador Bueno Díselo a ella ¿No? La verdad Que ha ayudado bastante Pero bastante Bastante Ojo Cuidado Ojo Cuidado Con el gas Este Vale Buena Pablo Buena Pablo Buenísima 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 ¿Me espero ya? No, no, no No me espero Venga Corre, corre, corre Buenísimas Tío O sea Estaba demasiado pegado Ha sido tonto Pero bueno Voy a curarme Con otra golondrina Nos está esperando Nos está esperando Una chaca Una chaca Venga Pero bueno Yo tengo dos espadas Creo que no Creo que esto Es cosa mía Es cosa mía Ah pues no Me va a ayudar y todo Hola Vale, vale, vale Relájate compañero ¿Vale? Relájate Porque te veo yo muy alterado LOL Y me da Bueno, bueno, bueno No pasa nada Cuidado No me da Vale Me doy Uy, joder Me ha dado ahí Bien, me ha dado Vale, aquí vamos a tener que estar huyendo Bastante rápido Y dándole También bien Pero muy poco Joder, joder Golpea bastante Easy Bastante rápido La verdad Lo hace muy, muy, muy fácil A ver No me mola que lo haga tan fácil Vale, ahí a lo mejor podría haberle da más La verdad que me está ayudando bastante La No sé Como has fallado eso A no ser Que A ver, a ver, a ver Ahí está, ¿no? Vale, parece que te iría esquivarte un poco Bueno, tampoco mucho Pero Algo sé Al parecer Vale, vale Pues por detrás Ese mío ¿Qué vas a hacer? Vete para atrás Vale, me ha roto la de esto Se ha teletransportado Mira, está Está haciendo algo ¿Y qué tenemos que hacer? Vale Simplemente No hay problema ¿Qué, qué os contáis? ¿Qué os contáis? Bueno, estos perros son Son más chungos, ¿eh? Son más chungos Son bastante más chungos LOL Vale, pues la he liado La he liado Cuidado Cuidado Cuidado, señores Encima se curan bastante también bien, ¿eh? Ah, me han llegado a dar Eh, no, no Me he movido mal, tío Me he movido mal Bueno, bueno, bueno Qué guapo eso, ¿no? Vale, pues No lo hagas más Pablo, no lo hagas más Que ellos aprovechan más el bug Que tú, ¿eh? Ellos aprovechan más el bug Que tú Vale, muerto Cuidado Cuidado Nos protegemos Y seguimos dándole Ojo Que la vida Está entera Y yo eso todavía No llego a pillar Y me da Y me da Pero si tenía Me ha puesto la cosa esta, tío Vale, ahora no la tengo puesta Estoy pillando mucho, ¿eh? Estoy pillando mucho Y la vida del pringador este Sigue igual de Vale, vale, vale Parece que se recupera el cabrón Perdonad la palabra Pero parece que se recupera el cabrillo Vale, le cogemos la espalda Vale, le seguimos cogiendo la espalda Le damos otra Hola, hola Venga, para ti mi cola Vámonos, vámonos ¿Y qué? ¿Qué pasa contigo? Vale, pillamos, pillamos, pillamos O mejor dicho, pilla a él Porque yo no pillo Así que Ojo, ojo, ojo Y se me ha olvidado Que esto se gasta, tío Con el tiempo Vale Se me ha gastado otra vez Se la juego Y la he cagado Y la he cagado bastante Vale Se va a poner otra vez Vale, pues le ha dado igual Parece que se va a recuperar o algo Espérate, no quiero estar muy cerca yo tampoco Parece que le da igual todo O sea Queen Es que, es que A ver qué hago, señores A ver qué hago Si la cosa es cargarse Pero es que se va a recuperar O sea Vale, no, no, no Parece que le hemos roto el forzado o algo No, no, no Se está recuperando completamente O sea Venga ya, chaval Venga ya, tío O sea, ¿por qué? No, tío ¿Y qué tenemos que hacer, colega? ¿Qué tenemos que hacer? Estoy viendo por aquí por el mapa A ver qué podemos hacer Pero Como no sea Matarlo rápidamente Ahora, pilla Vale Ah, y me ha quitado la Joder Cuando se cubre y le pego Me quita la Me quita el Queen este De los cojones Me quita el Queen de los cojones Vale Ahí me lo ha quitado otra vez Pero eso ya es más normal ¿Qué pasa contigo? O tenemos que Matarlo muy rápidamente Cosa que creo que vas a tener Que ser así Me estoy quedando sin botellas de agua Con lo que me gusta, tío Con lo que me gusta Venga, pilla ahí No, no ha pillado Aquí sí Venga, por atrás Vámonos Vámonos Vale Sí, a ver El enemigo es fácil Dentro que sabe Es bastante easy Ahí está Sí, señor Muerto Nivel 7 Punto disponible Sí, señor A la tercera Eh, creía que me había Mangado todo La chica Vale Bastante fácil Realmente Lo que pasa es que Yo y mi fail Pues no No Porque además Juego a demasiados juegos Y el Tomb Raider Por ejemplo Me confunde Y entre otros ¿No? Ay, señor Cuando pueda jugar A un juego solo Seré el puto amo ¿Eh? O casi No, el puto amo No, porque no soy Tan, tan, tan bueno Pero Eh, ojo Simplemente Ojo Vale, aquí más cositas Vamos a pillarlo Vamos a crear todo Porque además Estos son más especiales Que otra cosa Huesos de monstruo Bueno Para un caldo Para un caldo Para algo Para algo me tiene que servir ¿No? Y por aquí tenemos Dos baules más Aceituna Genial Y aquí no podemos Pillar nada Y aquí qué Licor enano Pues venga O sea Mal licor No, por favor Mal licor No Vale Vamos a hacer un guardado Aquí Pimiento Vale No es seguro Y tanto O sea Si Siria Estaría aquí Estaría muerta Ahora O no Pero seguramente Pero bueno Está claro Que no ha llegado Siria Hasta aquí ¿No? Porque los mensajes No se repiten O sí No ¿De acuerdo? No sé por qué se dividieron. Tal vez porque el hundio wilde estaba en el trail de Elf. Y Ciri estaría más segura si lo hicieron. Los dientes del Jorobado. Kira, si estás escondiendo algo... Pero... no dije... ¿Por qué no te dijiste algo antes? Te dije que Ciri tuviera una venta con una hermosa. No tenía idea que lo dices entonces. Si te dijiste algo, te hubieras quedado para encontrarlos. Pero antes necesitábamos confirmar que Ciri está aquí, ¿no? No. Te diré todo ahora, por supuesto. Ahora? Después de que te llevara segura a través de la caja? No puedo creer que te pensas tan mal de mí. Quizás tienes que bear a grud contra las sorcerias. Sí. No puedo imaginar de dónde viene de eso. ¿Tienes conocen estas hermosas? Nunca conocí de ellos, pero he leído de ellos. En un viejo manuscrito que encontré en una de las huesas de la ciudad. Se menciona que las hermosas de las hermosas de la ciudad se encuentran en la cruz de la cruz de la ciudad a través de las hermosas entre las hermosas y las hermosas. Las hermosas. Las hermosas parecen intolerantes de las hermosas. Pero ellos ayudan a las hermosas. Aparentemente, las hermosas de la cruz de la cruz de Vellum. ¿Qué opinas de tu opinión sobre esto? Me gustaría que se acerque a la cruz de tantas hermosas. Pero durante mi primera noche en Vellum, me gustaría que se acerque a la cruz de 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 la cruz. Por lo que se acerque a la cruz de la cruz de la cruz de la cruz? ¿Por qué se acercan? ¿Hansel y Gretel o qué? Damas del Bosque Pues nada, tendremos que leer Damas del Bosque Vamos a leerlo ahora antes de que se me olvide Y aquí tenemos otro libro La vieja sangre Y por aquí vi yo un cofrecillo O me pareció ver un cofre Aquí no, aquí había otro cofre, este cofre No, creo que había otro cofre, ahí está Este era Bien, la leyenda Osuna, por ahí parece que no hay más nada Y por aquí que tenemos Introducción a magia aplicada Muy bien, aquí, este era el cofre que yo vi Perfecto Y ya está No me acuerdo ahora de cuál era el libro No me acuerdo para nada Mira, esto también puede examinarlo Pues sí, la verdad que curioso el elfo, ¿eh? Bueno, pues venga Vamos a coger el libro, inventario Y aquí en útiles No en objeto Objeto de misión estará, ¿no? Damas del Bosque, vale Pues mejor Los dioses no se han abandonado A los poderosos de la tierra Les da igual lo que nos pase Solo a las damas del bosque cuidan de Belén En los malos tiempos Cuando las enfermedades o las hambrunas Acaban con las concechas Hay que pedirles ayuda Si lo consideran adecuado Altenderán las súplicas Y repararán los golpes de la mala suerte Así es como se pide ayuda a las damas Encuentra un niño Joven e inocente Y llévalo a la cínaga del jorobado O sea, lo de los Hansel y Gretel, ¿no? Busca el santuario de las damas Pues allí comienza el rastro de dulces ¡Oh! De dulces Ojo, ojo Porque recordad Que La chica O sea, ostras Recordad que hace algunos capítulos En el anterior, ¿no? En el anterior del anterior No lo sé Ciri O sea, cuando manejamos a Ciri Encontramos a una chica Una chica que Su padre le dijo que Tenía que seguir el rastro de los dulces Porque era una sorpresa y tal Ella estaba siguiéndolo Pero luego Sin querer Perdió el rastro Y se perdió Y ya, bueno Vinieron los lobos Se subió a un árbol Y Ciri la encontró Ojo Porque la chica esa Iba a las jorobadas Y nosotros O Ciri, mejor dicho Ya estaría cerca del sitio ese De las jorobadas Pero bueno Busca el santuario De las damas Pues allí comienza El rastro de dulces Haz que el niño Emprenda el camino Y que siga el rastro de dulces Hasta encontrar A las buenas damas Al niño No le volverá A faltarle de nada No le volverá A faltarle de nada Pues las damas Son muy amables Y generosas Se lo van a comer Delante del santuario Formula la petición Y las buenas damas La escucharán Pues ven Y oyen Todo lo que sucede En sus dominios Si haces la ofrenda Como en este video La súplica será atendida Pues interesante Cuanto menos Interesante Cuanto menos Encuentra la moira Del senegal Del jorobado Pues nada Habrá que largarse ahora Espérate que por aquí Hay algo más Que investigar ¿Qué es esto? La potión Que le dame Parece que Vio un uso De la Pues sí Es una ilusión Yo también lo he notado Que guapo Oh nuevo objeto Recibido Genial Va a llegar Y cada vez que lo hace Puedes pensar De mí Vale Pues nada Disipar ilusiones Cuando percibas Un titilar De en el aire Ve hacia él Y cuando esté cerca Pulsada Para disipar La ilusión Como por ejemplo Este La verdad es que Está muy muy bien creado La verdad es que Mola bastante Pues me alegro Que tengamos que interactuar Y así no tengamos Que sacar nada Y tal Eso mola muy bien Vale Y ahora qué Chica Ven para acá Vale Que guay tío Pues genial ¿Qué? Lamp El elfo Lo prometió a mí En exchange O sea que te ayude Deberíamos ir Directo al Senegal Puesto que nos corre prisa Pero Bueno No creo que afecta La historia Esperemos que no afecta La historia Pero deberíamos Dejarlo ya por aquí Llevo ya prácticamente Una hora Casi Voy a hacer Una cosita Que es esta Antes de nada La historia Que sea Llevo Lo prometió Deberíamos Deberíamos La historia Deberíamos Es decir Cuatro guardianes, cuatro llamas, formando orgullosos una fila. Como el segundo jugó un truco, y así estuvieron sobre su reina, que dormía debajo de las estrellas brillantes. Suena como un ritmo, ¿verdad? Bien, veamos si podemos resolver esto. Ahí tenemos a otro, y ahí tenemos a otros dos. Vale, se nos va a hacer bastante largo el capítulo, así que mejor lo dejamos aquí por ello. Así que nada, espero que os haya gustado, y nada, hasta más ver. Adiós. Adiós.